Francisco Bandi, bueno, el evento está saliendo espectacular, un montón de gente, un día genial y los chicos muy contentos. Sí, inmejorable, veníamos un poco de miedo por el tema del clima que amenazaba la lluvia, sobre todo para ayer, pero bueno, al final todo bien, salió el sol y estamos pasando dos jornadas hermosas. ¿Qué es esa postura en la que los chicos se tiran acostados en la patineta? Es una imagen impresionante, pero tienen una técnica, la verdad, digna de admirar. Sí, tenemos una de las modalidades que estamos promoviendo en estas carreras, es la categoría luge, que se tiran acostados como si fuesen trineos, es una categoría promocional justamente por eso, porque no es muy conocida y bueno, es uno de los deportes de descenso también, que van muy vinculados al longboard skate y está muy bueno, muy divertido. Bueno chicos, ¿de dónde vienen? Nosotros somos de Buenos Aires, él es de Capital, yo soy de Zona Norte, más de la provincia y nada, contento de poder venir otro año acá, el Coronado Freeride. ¿En dónde entrenan allá? Y nosotros entrenamos generalmente en una bajada que se llama Plaza Mitre, que queda en la calle República del Líbano y Avenida El Libertador en Recoleta. Vamos metiendo una vez por semana, los jueves a la noche, invitamos a que la gente a que venga, porque la verdad es que siempre se va sumando más gente. Pinamar tiene su encanto, ¿no? Sí, sí, la verdad que es re lindo y tiene muchos morritos, muchas bajadas que se puede aprovechar para el deporte. Están agitados pero contentos y felices porque la jornada se está viviendo a pura fiesta. La verdad que espectacular, un agradecimiento a la Asociación Tabla Larga de Pinamar, que como todos los años hace este gran esfuerzo para representar la escena del longboard en Argentina. Nos ayuda a todos para poder disfrutar del deporte, tener estas calles cortadas, que es re importante porque el tránsito es un gran factor a la hora de practicar el deporte. Sí, claro, porque es como todos los deportes, ¿no? Tiene un desarrollo técnico que uno tiene que ir avanzando, cada uno tiene que saber en dónde está parado de acuerdo a su técnica y, bueno, ir siempre en las medidas de seguridad que uno sepa que puede andar, ¿no? Libertador y Marco Polo acá en Pinamar es un clásico y las lomas de burro también juegan su factor, ¿no? Sí, todo es un factor que te puede hacer llevar otra carrera, por ejemplo la curvita, que está bastante rota, le suma dificultad. Las carreras se definen básicamente en esa curva. ¿De dónde venís? De Buenos Aires. ¿Y cómo lo ves? La verdad que es la primera vez que vengo y la verdad que bastante bien. Contame vos, vos sos de Pinamar, ¿no? Ya conocés todos los secretos. Sí, más o menos. ¿Cómo te está yendo? Sí, yo creo que bien. Estoy contento. La curvita esa, la última, donde se definen las carreras, me decían. ¿Eh? Sí, sí. Si la entras más sos pollo. Bien, ¿y cuál es la técnica? ¿Hay que abrirse mucho o hay que estar ahí esquivando los pozos? Sí, más o menos. Un poco de esto y un poco de aquello. ¿Vos cómo te llamás? Yo, Benjamín, soy de Mar del Plata. La primera vez que vengo acá a esta competencia, está muy buena. Es una re fiesta. Además la gente vino en reposera, están tomando mate, buscaron la sombra, es como si fuera una tribuna platea. Sí, es una fiesta esto. Está muy bueno y es muy divertido para ver también. Está muy bueno. Otra de las cosas que nos llamó la atención es que lejos de molestarse los chicos, dicen, está bueno el tema de la loma de burro, es un ingrediente más, hay que tener pericia como para esquivarla, para saltarla. Claro, le agrega condimentos. Esta pista tiene varios de esos condimentos para los que son más específicos que patinan. Por ejemplo, el asfalto de la calle de Marco Polo es un asfalto más antiguo que tiene un grano más grueso y cuando ingresás en la calle Libertador es un asfalto limpio y sano que te cambia mucho el andar y el agarre de las ruedas. Bueno, de todos esos condimentos le ponen algo bueno a la carrera. ¿Cuál es el ABC de este deporte? Para arrancar, para la gente que lo está viendo, dice, bueno, no sé si se me pasó la edad o no, pero me gustaría animarme. Bueno, tenemos radios de todas las edades. Los más chiquitos, el más chiquito que compitió tenía 6 años, el más grande tiene 48 o 49 por ahí, así que la franja de etaria no, si hay que animarse nada más. Y el ABC es querer, tener la actitud y las ganas y después, nada, adquirir una tabla, acercarse a la escuelita de Lombur Municipal que tenemos acá en Pinamar, simplemente tener las ganas y la actitud. ¿Andás bien vos en skate? En skate sí, pero en Lombur todo lo que sé me lo enseñó Fran, el profesor de la escuelita de Lombur, de Pinamar. ¿Qué es lo que sabes? En derrape, tuque, 180, todo lo que sé me lo enseñó Fran. Vos sos un capo, porque yo con anteojos no me animaba ni a jugar a la pelota, sin embargo vos te tirás con la patineta. Algunas veces sí. ¿Y andás bien? No te digo ni sí ni no. Ahí, va a que seguir laburando. Sí. Bueno, vos Capo, ¿cómo te llamás? Jean Lucas. Bueno, ¿y viniste recontra tuneado? Sí. Bueno, ¿ya participaste, competiste? Sí. ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Ganaste? En la primera y en la segunda me fui volando. ¿Cómo que te fuiste volando? Fui contra la arena. ¿Ah, sí? ¿Aterrizaste de cabeza? Sí. Bueno, ¿está esa imagen? Se ríen tus amigos, ¿está esa imagen? Sí. ¿Salieron alas, en serio? Sí. Bueno, el volador, acá tenemos un rider volador. ¿Vos cómo te llamás? Capo. Nael. Este es el capo, me dicen, ¿verdad? Sí. ¿Por qué el capo? ¿Es el que la tenés clara? Más o menos. Bueno, más o menos. ¿Salió en primer lugar? Bueno, salió en primer lugar. Ah, saliste en primer lugar. Olvídate. Bueno, dedicale el triunfo a tu familia, entonces. Dale, aproveché, mirá la cámara y dedícaselo. Te dedico este día a vos, mami y a toda mi familia. Hay que copiar este ejemplo en otros puntos del país también, ¿no? Porque el Coronado Federal ya marca una referencia, vienen de Mar del Plata, de Tandil, de Buenos Aires. Entonces, poco a poco se va tomando un espacio de poder. Sí, es difícil también mantenerse con este tipo de eventos año tras año. Pero, bueno, venimos empujando y tratando de hacer crecer el evento y mantenernos. Nos requiere mucho esfuerzo, pero, bueno, hay mucha gente trabajando y ayudando para que se pueda hacer. Y estamos muy contentos de poder mantenernos en el tiempo. ¿Se puede repetir a futuro o algo así, pero a mayor escala todavía? Es la idea, le apuntamos a eso. Pero, bueno, vamos de a poco. Sabemos que también llevan tiempo. Los grandes eventos se van construyendo con muchos años. Y, bueno, vamos de a poquito. El primer año tuvimos 30, 40 inscriptos. Este es el cuarto año que lo hacemos. Tenemos 100 inscriptos alrededor y ese crecimiento se nota.